amigos del facebook muy buenos días somos tuquilla perú en vivo y en directo desde el distrito de paucartambo cerro de pasco segundo día el día de fiesta patronal el honor a la virgen purísima inmaculada concepción mamanchi purísima como le llaman con cariño estamos en las previas el desayuno vamos a ver qué sorpresas encontramos por acá buenos días buenos días hay mira la sorpresa buenos días jóvenes buenos días estamos en vivo que están preparando por la fiesta del 8 de diciembre a la imagen manchipurísima de todos los años gracias a ustedes están visitando y gracias a tus amigos estamos acá estamos haciendo pachamanca para 5 mil personas más de más de 400 kilos de carne chancho muy amable puedes pasar a firmar a toda la gente gracias mami gracias papi por acá hay otro amigo que está bien buenos días como va la chamba muy contento agradecido por la presencia de todos nuestros paisanos acá al distrito de paucartambo hoy pues es homenaje a nuestra virgen purísima que es patrona de nuestro distrito de paucartambo hacemos en honor esta fiesta es en honor a ella no celebramos desde acá pues pedir al tomar de santísima bendiciones para todo para todos los visitantes pobladores del distrito de paucartambo que hoy pues está está haciendo su aniversario del estado virgen purísima desde acá pues agradezco profundamente a toda la familia mis amigos especialmente hay gente que está afuera en los estados en el extranjero no pero gracias también quiero recordar que he recibido ese cariño de un amigo residente allá en los eeuu del amigo cayupe julián cayupe gracias julián cayupe he recibido mano tu cariño tu esfuerzo el trabajo que has podido enviar con cariño a tu amigo que es mi hijo vidarro gracias he recibido con todo ese afecto voluntad para brindar el día de hoy en la plaza principal es de 50 cajas vamos a disfrutar gracias vamos a disfrutar en la plaza con todo la compañía con todos los visitantes con todos los familiares con todos los que visitantes que están llegando al distrito paucartambo me alegra mucho estoy muy emocionado el día está muy favorable está hermoso el día desde acá pues invito a todos nuestros paisanos con ciudadanos del lugar nuestros visitantes que están haciendo turismo paucartambo siempre está invocado a hacer turismo a hacer turismo vamos a ver en la capitanía en la demostración de los caballos de paso para ello quedan invitados todos nuestros paisanos a nivel a nivel del contorno del departamento de pasco estamos en paucartambo en el departamento de cerro de pasco muy bien tío pero antes describo de qué se trata y acá veo que los muchachos están perdón estamos haciendo una limpieza para hornear el día de hoy vamos a hacer cuatro hornos no cuatro hornos para poder pues convidar a todos nuestros visitantes de este es una gran pachamancada que se va a brindar a todos nuestras familias los amigos los visitantes a todos ellos entonces hay un brindes totalidad para todos ellos estamos en un preparativo estamos comenzando a hacer la limpieza del horno muy bien muy bien para cuántas personas más o menos bueno está calculado algo de de lo que llegan más de dos más de mil personas no abastecemos para más de mil personas somos cuatro hornos que ahí están los porcinos que hoy día están están celebrando su aniversario gracias a usted por la prensa que nos visita y gracias a ellos pues salimos y damos ese realce al distrito de paucartambo muy alegre muy contento por la visita de usted mi querido amigo gracias por la prensa queremos agradecerlo profundamente con usted mismo quisiéramos llegar a la plaza y brindarle todo ese éxito de cariño que nos han podido enviar de allá del extranjero muchísimas gracias claro que sí vamos a estar presente tú vamos a cumplir todo el evento desde hoy día hasta el día sábado así que está asegurada nuestra presencia estimado señor borras gracias gracias un abrazo hermano lindo porque gracias que lo pasen feliz todo quedan invitados a todos los jóvenes a toda la juventud que le gusta la capitanía pues vamos a estar en la plaza el día de hoy muy amable gracias muchas gracias con nosotros estuvo el señor padre del ingeniero luis bilardo borras a ver vamos a ver por acá qué sorpresas más encontramos somos tuquilla pero en vivo y en directo de este paucartambo cerro paco buenos días buenos días buenos días está llegando la familia los amigos buenos días es el desayuno tradicional bueno ya aprovecho aprovecho estamos en vivo buenos días por acá tío buenos días buenos días buenos días qué tal cómo está el desayuno amigo está rico en la pataja el mando hito muy bien muy bien por aquí ya están preparándose de las chicas buenos días a ver un saludo para toda la población de paucartambo invitarlos acá a la fiesta del señor luis porras que se acerquen acá a la casa que todos están cordialmente invitados muchas gracias muy amables a la cocina buenos días buenos días buenos días los días provecho provecho que tanto el desayuno de su cabecito y por acá está la cocina como tradición de los pueblos se cocina a leña así que señoras y señores están invitados a visitar paucartambo hoy está de fiesta fiesta en honor a su patrona la virgen virgen purísima inmaculada de concepción mamanchi purísima estos son los momentos previos de hoy 8 de diciembre del 2022 somos tuquilla perú en vivo con esta imagen volvemos sin instantes de este pócartambo cerro de paco